El baile de la berlina Muy buenas tardes a todos amigos y amigas Antes que nada agradecerle como no como todos los años su participación en la romería Y sobre todo destacar algo que por desgracia no se ve en todos los actos pero en este ha sido posible Y es la correcta o mejor dicho el correcto comportamiento de todos y de todas en beneficio de la romería Por tanto yo creo que deberíamos darnos a todos un aplauso muy fuerte Un aplauso también como no para todas las personas que colaboran con nosotros Protección Civil, la Policía Local de Telde, la página Telde en fiesta Y también distintos colectivos que han venido a brindarnos su calor y su participación Tendrá lugar ahora la entrada de la ofrenda al Santo Patrón Posteriormente al término de esta empezará el baile de Taifa Con los mismos grupos que han ido acompañando la romería en todo su recorrido Y como no abre este pequeño homenaje a todas esas ofrendas El grupo Nuevo Aires Isleño ya puesto en el escenario esperando a que yo me calle para ellos empezar La ofrenda que va a empezar o mejor dicho que va a atravesar ahora la cancha Pertenece a los trabajadores y trabajadoras del almacén de Don Leopoldo Maciú Y como no a la dedicación de su pregonera en esta fiesta de 2011 Muchas gracias a todos y que empiece la romería ofrenda ¡Gracias! 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 Hoy nos cantamos, hoy nos ganamos, hoy nos ganamos, ¡viva la fiesta! Ella no se pone en el hielo, tú no te la construyó Él no puede obligar, compadre, porque el pegue de altura es el día Pero deja de estar guioneta, fue la niña encarna de la buena Es moreno, mi niño y tan alto, que no pasa su burro en la fuerza Diosa hernita y también morenita, en la vida, cintura y dispuesta Somos poteros, saliendo vela, saliendo al viento, la lujantera Ella no se pone en el hielo, tú no te la construyó Ay, me toca pecar en el agua, y me toca pecar a mi piedra Cierta a nadie, rojo en la paisa, y después no entra mayo en la iglesia Yo no tengo la culpa de un padre, que quiere, no hay querer, que ni quiera La piscina, la tiene corita, quiere ganar el beso con su pieza Somos poteros, saliendo vela, saliendo al viento, la lujantera Ella no se pone en el hielo, turronea, con su rojo Hoy nos cantamos, la niña fecha Hoy me ganamos, viva la fiesta Ella no se pone en el hielo, turronea, con su rojo Turronea, con su rojo Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!